¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les saluda Elías de nuevo y hoy estaremos hablando sobre la familia del agente Cabrera en Buscando a Frida. Así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. Sin lugar a dudas el agente Cabrera en la serie de Buscando a Frida se ha convertido en uno de los personajes más queridos, más adorados en esta serie. Ya que todos ya sabemos que mataron la familia del agente Cabrera. Pero todos se preguntan ¿Qué es lo que en verdad mente pasó con la familia del agente Cabrera? Pues les cuento que la hija y la esposa del agente Cabrera lo mataron. Supuestamente unos delincuentes que estaba investigando el inspector Cabrera mató a su familia para que él dejara la investigación. Pero la pregunta que todos se hacen es ¿Quién mandó a matar la familia del agente Cabrera? Pues les cuento que probablemente en el final de esta serie se sepa que uno de los punts mandó a matar la familia del agente Cabrera. Así que esto va a ser todo un misterio. Así que siguen disfrutando la serie que aquí les voy a seguir contando de todo lo que pasará. Déjenlo en los comentarios ¿Qué piensan de esto? Compárteme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. Así que suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima.